A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Respetados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, muy buenos días. A partir de este momento les traeremos todos los hechos noticiosos de la Cámara Alta del Congreso en el programa institucional Voces del Senado, hoy domingo 19 de marzo. Soy César Penagos, periodista de la Oficina de Prensa del Senado de la República y en cabina me acompaña Carlos Alberto González, periodista de la Mesa de Trabajo de Voces del Senado. Muy buenos días. Hola César, para usted y también nuestros oyentes que cada sábado, cada domingo están aquí muy puntuales con nosotros acompañándonos para conocer, para enterarse de todo lo que sucede en el mundo legislativo todos los fines de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana en Voces del Senado. La invitación para que nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Gopco. Este programa es iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galpis, segundo vicepresidente Iván Leónidas Name, en la Secretaría General Gregorio Elhash Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamán Carraín. Bajo la dirección del jefe de prensa Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, en la coordinación Maric Zapardo. Estos son nuestros titulares. Continúa el trabajo de la subcomisión de seguimiento al proceso de paz. ¿Qué avances se han logrado? Acá le contamos. Según estudios, el 52% de la población colombiana presenta altos grados de desnutrición, es lo que está denunciando la senadora Sofía Gaviria. Proponen que vehículos que circulan en Cúcuta y otras ciudades fronterizas con matrículas venezolanas paguen impuestos en nuestro país. El gobierno nacional anunció que ya está lista la reforma que creará las circunscripciones especiales para la paz. Por su contribución a la Academia Colombiana, fue condecorado el rector de la Universidad Tecnológica de Antioquia, Lorenzo Porto Carrero Sierra. El presidente Juan Manuel Santos lamentó ingreso de dineros de Odebrecht en su campaña presidencial de 2010 y pidió perdón a los colombianos. El suicidio, enfermedad silenciosa que está atacando a los adolescentes, preocupación del senador Orlando Castañeda. El senador Roy Barreras presentó su libro Roy de Abajo Hacia Río. Un proyecto de ley que busca beneficiar a los afectados por la avalancha en el departamento de Huila radicó el senador Ernesto Macías. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Iniciamos la ampliación de toda la información. Continúa la gestión de la subcomisión de seguimiento al proceso de paz, la cual fue creada para estar pendiente de la entrega de los menores de edad que permanecen en las filas de las FARC, el funcionamiento de las zonas veredales transitorias, la presencia del Estado en las zonas que dejarán las FARC y los asesinatos de líderes sociales. Merisa Pestana nos cuenta qué adelantos se han realizado. Esta semana se reunió dicha subcomisión. Al término de la misma, el presidente del Congreso, Oscar Mauricio Liscano, indicó que se concluyeron varios puntos entre los que están la erradicación de los cultivos ilícitos, donde la meta del gobierno es acabar con 100.000 hectáreas de coca en el 2017. La primera gran conclusión es que las fuerzas militares tienen un plan estratégico para acopar esas zonas que van a dejar las FARC. La segunda conclusión es que sí vemos que hay unos problemas de descoordinación todavía institucionales en muchos miembros del gobierno, hay mucho centralismo que está dificultando llevar soluciones concretas a estas zonas. La tercera es que hay un plan para erradicar la coca. Vamos a hacerle seguimiento permanentemente para que se pueda erradicar esa coca lo más pronto posible, porque es el motor de la guerra. Y por último, vamos a hacer otra reunión con Pardi y con otros miembros del gobierno para seguir haciéndole seguimiento a esta coordinación. Voces del Senado Mire César, usted conoce también mucho de esta problemática que se está registrando en el departamento de La Guajira con la muerte por desnutrición de muchos niños. Tuve la oportunidad de estar allí en enero del año pasado y ver el panorama social, no solo el paisajístico que es impresionante, sino también el drama de los huayú, que están diseminados en toda esta zona árida de La Guajira que es bastante amplia. Yo me quedé con una pregunta, ¿cómo sobrevivir en este lugar de Colombia? Sí señor, pues precisamente César, la senadora Sofía Gaviria presentó también una iniciativa y ha llamado la atención al gobierno para que se entre, ponga sus ojos en estos departamentos que están siendo aquedados por esta situación. La periodista Carolina Martínez estuvo hablando con ella. Para contrarrestar esta situación, la congresista liberal Sofía Gaviria pide que se implemente el proyecto de seguridad alimentaria para que mitigue el problema de la desnutrición en el país y en especial en el departamento de La Guajira. La Comisión de Derechos Humanos del Senado viene realizando con compromiso, pero no tendría por qué hacerlo en un país rico, con todas las herramientas que le hemos entregado desde este Senado al gobierno nacional, inclusive con el proyecto de seguridad alimentaria que hace dos semanas entregamos para que ya implemente una política de seguridad alimentaria que acabe con los niveles de desnutrición en el país, pero particularmente en La Guajira. En esas brigadas, con datos técnicos, científicos y de laboratorio, se ha verificado que tenemos niveles de desnutrición hasta del 52% en la población. Lo he denunciado y lo repito. Por esta razón, la senadora Gaviria respalda la denuncia del senador Alexander López Maya sobre la grave crisis que vive María Cristina Puchaina y sus cuatro hijos. Además, enfatizó en que es muy importante que los medios de comunicación conozcan las actividades que hace el Congreso para mitigar esta problemática. Efectivamente, que en audiencia pública, él hizo la denuncia sobre la asociación de María Cristina Puchaina y sus tres hijos y me pidió en el desarrollo de actividades de la Comisión de Derechos Humanos de este Senado para que nos escuchen los medios de comunicación que muchas veces con razón, pero otras veces no tanto, sepan de las actividades que hace este Congreso y particularmente el Senado, de lo cual nos sentimos orgullosos y todo el país debe conocer. Llevamos meses mitigando muy parcialmente la situación de hambruna, de abandono, de desnutrición, de ausencia de atención en salud de miles de guayus en La Guajira y en Veras, en El Chocó, y Guaíos, y Nucac, y sin embargo, ya atendiendo a más de 6.000 personas. Es una ayuda humanitaria. Voces del Senado Ahora, cambiando de tema, anunciamos que el senador liberal, Andrés Cristo, manifiesta su preocupación por los carros venezolanos que se encuentran internados en la ciudad capital de Norte de Santander, es decir, Cúcuta. Así es, César, y es que el senador está muy molesto porque dice que estos vehículos que circulan en nuestro país con placas venezolanas deben, obviamente, pagar impuestos aquí a nuestra nación, y esos dineros, dice el senador, que vayan, obviamente, al mantenimiento, a la destinación de la malla vial para su reparación. Billy Beltrán estuvo hablando con él. El senador liberal, Andrés Cristo, manifestó su preocupación por la internación de carros venezolanos en la ciudad de Cúcuta, ya que esto puede que no estén pagando impuestos. Los carros venezolanos que se quedaron encerrados en esta ciudad, debido al cierre de la frontera con Venezuela, deberán ser grabados por la alcaldía de la ciudad en cabeza del mandatario, para el mantenimiento de la malla vial. Es que se trate de que Cúcuta no tenga internación de vehículos, sino que no se ha hecho uso de los decretos y de las leyes que ya están sencillamente andando y están aprobadas. Estábamos hablando con el ministro de Obras, acompañando al alcalde en esa gestión, con el senador Corzo y con dirigentes gremiales de la ciudad de Cúcuta, pidiendo que la internación de vehículos sirviera como una herramienta específica y autónoma del alcalde de Cúcuta, así como lo puede ser del alcalde de Los Patios, como lo puede ser del alcalde de Puerto Santander o de Villa de Rosario, que sean autónomos para manejar los recursos que entren por cuenta de este rubro. El legislador pide que la internación de estos vehículos sirva como herramienta específica del alcalde de Cúcuta para que esto les permita ejercer mayor control y que este rubro sea utilizado en el mantenimiento de la malla vial. Carros que se quedaron en la ciudad de Cúcuta por cuenta del cierre de la frontera, que son de origen venezolano, que están andando en la ciudad de Cúcuta, que están utilizando obviamente todo el sistema vial de la ciudad de Cúcuta, pues podrán ser grabados por cuenta del alcalde y tener una destinación específica para el gasto en el mantenimiento de la malla vial para la ciudad. Es un rubro que no tiene una proyección estimada en este momento porque no hemos podido saber cuántos carros hay. Es sencillamente carro venezolano que esté andando, que haya quedado prácticamente encerrado porque vamos a hacer uso del principio de buena fe. Es decir, que los carros venezolanos que estén con placa venezolana, que estén andando en la ciudad de Cúcuta, tengan que pagar impuestos a la ciudad de Cúcuta, que estén. Esa es una condición sencilla. Obviamente hay algún tipo de problemática porque se maneja Cúcuta como una unidad fronteriza y esa unidad fronteriza traería también el resto de municipios y entraría a pugnar por esos ingresos la gobernación. Hemos buscado que tanto gobernador como alcalde se pongan de acuerdo y entren sencillamente a dejar clara esta situación. Ellos no van a tener ningún problema y sobre todo el gobernador en decirle al alcalde que esos recursos puedan ser usados precisamente única y exclusivamente para el sostenimiento y mantenimiento de la malla vial. El senador Cristo espera que se llegue a un acuerdo el cual permita establecer cuál será el mejor manejo para estos rubros. Voces del Senado Otro de los temas que está preocupando bastante la opinión pública colombiana tiene que ver con el estado financiero de las principales universidades públicas de Colombia. Así es César y es que hay una crisis a nivel nacional, a nivel general. No hay recursos para financiar de verdad estas carreras de los estudiantes que obviamente entran con mucho esfuerzo a la universidad pública. Y por esta razón es relevante cada vez que la academia de alguna manera suena en el Congreso de la República, tiene importancia. Y por esta razón, por iniciativa del senador Juan Carlos Restrepo, fue condecorado el rector de la Universidad Tecnológica de Antioquia, el señor Lorenzo Portocarrero, con la orden del Congreso en grado de caballero. La periodista Melisa Pestana estuvo en la condecoración y realizó el siguiente informe. Gracias compañeros. El evento de la condecoración al rector Lorenzo Portocarrero fue mando. Comenzó con la entonación del himno nacional de la República de Colombia por parte de una banda marcial. Luego las palabras del anfitrión y organizador de la conmemoración, senador Juan Carlos Restrepo, quien se mostró muy complacido en entregarle la placa de distinción debido a la contribución humanística para el desarrollo de la educación superior de Colombia por parte del rector. La verdad, el doctor Lorenzo Portocarrero es un hombre que ha desempeñado con lujo de competencia la rectoría de dicha institución, que ha logrado durante los últimos años un proceso de acreditación en alta calidad que lo hace partícipe del selecto grupo de instituciones de educación superior de Colombia que tienen los más altos reconocimientos académicos. Y por esa razón el Congreso de la República se vincula a través de la condecoración de la orden de la democracia en el grado de caballero para alguien que se ha desempeñado muy bien en el ejercicio del servicio público. El rector Lorenzo Portocarrero es oriundo del municipio nariñense de Tumaco. Es administrador de empresa de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en administración de la Universidad IAFI. Ha participado en importantes certámenes nacionales e internacionales como ponente de producciones investigativas, lo cual le han otorgado años de experiencias en el campo de la academia, convirtiéndose en ejemplo de liderazgo, disciplina y templanza para las nuevas generaciones. Ante la conmemoración, el rector Lorenzo Portocarrero se pronunció y expresó sus más sinceros agradecimientos. Para mí es un honor esta condecoración que me hace el Congreso de la República. Y no solamente para mí, sino para la institución que represento y para los casi 10.000 estudiantes que son muchachos que necesitan obviamente seguirse preparando, que es el futuro de este país. Me parece que el Tecnológico Antioquia como institución universitaria, que es la entidad que yo represento y desde luego soy su rector, tenemos unas grandes fortalezas y que mi vida obviamente está dedicada a la educación. Llevo 35 años preparando personas de bien para este país, que tanto los requiere, al igual que el departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y, por qué no decirlo, el mundo. El rector concluyó que seguirá trabajando en pro del beneficio de la educación colombiana y que el proceso de paz será un nuevo reto por el cual hay que luchar para alcanzar un país lleno de ciudadanos al servicio del crecimiento educativo, social y económico. Mire, César, le cuento que el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que las 16 circunscripciones especiales de paz que fueron acordadas allí en La Habana, entrarán en proceso de consulta previa con las comunidades técnicas para posteriormente radicar en el Congreso la reforma constitucional. María Isabel Díaz nos cuenta más. Juan Fernando Cristo se refirió a estas 16 circunscripciones que, según él, significarán una reparación política a muchos de los habitantes y víctimas de esas zonas de conflicto que nunca han tenido vocería ni representación política. Además, el ministro del Interior aseguró que también está lista la reforma constitucional a las regalías con las cuales se garantizarán recursos para el posconflicto. Que va a permitir descongelar más de un billón de pesos que están hoy en los fondos de ciencia y tecnología de regalías para dedicarlo al posconflicto, a la construcción de vías secundarias y terciarias en todo el país. El senador de la Unidad Nacional, Manuel Enrique Rosero, aseguró que el trámite que surtirán estas circunscripciones en el Congreso es la forma como la corporación seguirá acompañando los acuerdos logrados en La Habana. Hay que hacerlo porque nosotros hemos dicho que hay que acompañar este proceso, lo hemos demostrado, hay un acuerdo firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC que está dando resultados, pues nosotros no podíamos ahora venirle a poner trabas a ese proceso, de tal manera que ese es un acuerdo y lo vamos a apoyar. En los próximos días también iniciará en el Congreso la discusión de los proyectos de ley del punto agrario de los acuerdos de paz. Voces del Senado César, y le cuento que hay una preocupante situación que se está viviendo en el país, el suicidio y sobre todo de adolescentes. Carlos, esto es dramático en el país, las cifras que tienen que ver con los suicidios y la relación con los adolescentes. Ha sido un tema de nunca acabar, no solo en el Distrito Especial de Bogotá, sino también en la costa, en el sur de Colombia, en los llanos, en todas partes, porque hay unos fenómenos sociales que están conllevando a que los menores se depriman más y no encuentren una función o un espacio que les dé felicidad en esta vida. Mire, César, y es que hay cifras preocupantes, alarmantes. Entre 2000, en el año 2014 se presentaron 181 suicidios de menores y entre los años 2015-2016, en los últimos dos años, se presentaron 195 casos. Son cifras alarmantes que entrega medicina legal. Precisamente Carolina Martínez preparó el siguiente informe. Preocupado por este tema, el congresista Castañeda hace un llamado al Gobierno Nacional para tomar medidas urgentes y controlar dicha situación. Indicó que se debe indagar dónde se presentan estos vacíos emocionales que llevan a los adolescentes a tomar esta decisión. Su suicidio. Más exactamente quiero llamar la atención de las escalofriantes y crecientes cifras de suicidio en menores de edad. Este ataque silencioso de la población más débil de nuestras ciudades que incita al menor a quitarse la esencia de la vida por varias razones que afectan la estabilidad emocional de quien está aprendiendo a afrontar la vida. Exige del Gobierno Nacional medidas contundentes focalizadas que permitan parar con esta triste realidad. En el 2014 se quitaron la vida 181 menores. En total fueron 76 casos de niños entre 15 y 17 años e incluso 31 de ellos entre 10 a 14 años. En el caso de las niñas, 48 que tenían entre 15 y 17 años acudieron al suicidio y las 26 restantes tenían entre 10 y 14 años. De todos estos casos se puede insistir en las serias dificultades familiares o vacíos emocionales fuertes que influenciaron para cometer esta acción. La tendencia se afirma en el 2015 y se acentúa en el 2016 que según el informe de medicina legal en el 2015 se presentaron 195 suicidios en menores de edad, 14 más que el año anterior. Así, 122 niños decidieron quitarse la vida, de los cuales 91 tenían entre 15 a 17 años y 31 entre 10 y 14. Y los 73 casos restantes corresponden a niñas, 47 de ellas 15 a 17 años y 26 de 10 a 14 años. Voces del Senado César, y hay buenas noticias también para los habitantes en el departamento del Huila. Usted conoce muy bien al Senador Ernesto Macías, ¿no? Conozco mejor el departamento del Huila que al propio Senador. Le cuento que los municipios de Campo Alegre y Rivera fueron los más afectados por los recientes aguaceros que se vivieron en el sur de Colombia. Allí hubo realmente una avalancha y miles de personas damnificadas están aún esperando la ayuda del Gobierno Nacional. Así es, César. Y precisamente, pues, a raíz de esta situación fue que el Senador Ernesto Macías presentó una iniciativa para ayudar a estos damnificados. Melisa Pestana, nos amplía la información. El 22 de febrero del presente año, el departamento del Huila fue sorprendida por una fuerte avalancha. Campo Alegre, municipio de este departamento, con aproximadamente 34.309 habitantes, conocida como la capital arrocera del Huila, fue uno de los municipios afectados por esta catástrofe natural. Por esa razón, sus habitantes pidieron urgentemente a los dirigentes políticos ayudas reales y necesarias. Ante esta situación, el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, atendió el llamado a los huilenses y radicó una iniciativa que busca contribuir económicamente a este departamento y así poder reconstruir sus fuentes de producción como las procesadoras de arroz y el sector agropecuario. El pasado 22 de febrero, en mi departamento del Huila, ocurrió una catástrofe, una calamidad pública. En los municipios de Campo Alegre, Algeciras y Rivera, la avalancha de ríos que se desbordaron y se llevaron cultivos, se llevaron casas, afectaron enormemente a esta población. Aproximadamente 1.500 familias resultaron afectadas. Y entonces, he radicado un proyecto de ley buscando beneficios para los campesinos, especialmente de esos tres municipios, para que haya una condonación de sus deudas, pero además para que haya unos incentivos tributarios a las empresas que se establezcan allí o a las que ya hoy están funcionando, pero que demuestren generación de empleo para la región. Con esto, pretendemos apoyar el restablecimiento del orden económico y social en los tres municipios del departamento del Huila. Los habitantes de Algeciras y Rivera son otros de los municipios afectados por la catástrofe. Algeciras cuenta con una población de 24.499 habitantes, pasando su economía en la agricultura, como el café y el cacao, de los cuales se generó una pérdida incalculable de estos productos. De igual forma, Rivera, conocido como el municipio verde de Colombia, con aproximadamente 19.797 habitantes, registró una pérdida millonaria de cientos de damnificados que esperan la ayuda del gobierno nacional. Desde el Congreso de la República, Melissa Pestana para Voces del Senado. Voces del Senado Y hay momentos en los que la política también se une con la literatura y esta semana se dio precisamente un evento en el que un senador lanzó su libro La Carta de Navegación, una carta de presentación, una credencial para sus aspiraciones políticas. De aquí en adelante, estamos hablando del senador Roy Barreras. Presentó un libro muy llamativo. Sí, César. Es un libro que cuenta muchos secretos de lo que se vivió en la firma del proceso de paz allí en Cuba, entre esos encuentros de los negociadores del gobierno, también de los voceros de las FARC. Son verdaderas infidencias las que cuenta el senador Roy Barreras. Habla allí del general que estaba participando. El general Mora dice que siempre estaba de mal genio. Sí, que siempre estaba de mal genio y que cuando estaba muy de mal genio se iba a ver televisión y le importaba nada, pues dejar allí a los otros delegados que estaban debatiendo. También Roy Barreras dijo que hubo un momento muy crítico en la renegociación del proceso de paz cuando el gobierno le dice precisamente a los delegados de la guerrilla, venga, ¿por qué ustedes no desisten de la aspiración política? Roy, de abajo hacia arriba. Entonces, César, toca leer el libro. A ver qué secretos más nos cuenta el senador Roy Barreras. Y precisamente María Isabel Díaz también amplía esta información porque ya se leyó gran parte del libro. Roy, de abajo hacia arriba, retrata la historia de un personaje muy reconocido en la vida política colombiana, pero a su vez desconocido en muchos de sus aspectos. El libro inicia con la historia de una campesina huérfana por la violencia, quien en la soledad cría a su hijo. Gracias a la constancia de su madre, el hijo sale adelante e ingresa a la universidad pública y mediante la conducción de un taxi y algunos turnos en una panadería logra obtener su diploma como médico. Este hijo y nieto de campesinos desplazados por la pobreza y la violencia años después llegó a ser presidente del Congreso y negociador de paz. Roy, de abajo hacia arriba, levanta el velo de varios secretos sobre el proceso de paz y las personas que hicieron parte del día a día de estos acuerdos. Creo que entender un poco los secretos del proceso de paz permite comprender a los seres humanos que estaban sentados al lado y lado de la mesa, para comprender que la paz se hace con otras personas, no con animales, ni con fieras, ni con salvajes. Y para comprender que detrás de cada colombiano, inclusive el colombiano que estuvo en la guerrilla, hay una persona que también sufre, que le duele, que enterró a sus seres queridos, que abandonó su familia. Y también del lado de la mesa nuestra, hay personas con miedos, con temores, con rabias, con odios. A nadie se le puede obligar a perdonar. Pero descubrir el ser humano detrás de cada interlocutor, me parece que es el aporte que estamos contando en estas páginas. El libro se presentó en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Toda la información sobre este relato puede ser consultada en www.roydeabajohaciaarriba.com Voces del Senado Carlos, y ahora nos adentramos en uno de los capítulos más espinosos, más polémicos, más trascendental en los últimos días y tiene que ver con los sobornos de Odebrecht. Sí, señor, es un tema, usted ve y la opinión pública ya lo está viendo, es un tema, una espiral que se está llevando a todo el que se está encontrando por el camino, funcionarios, funcionarios, altos personajes de la vida política. Tanto así que ya las noticias señalan que tocó la campaña del presidente Santos. Y en ese sentido, a través de su cuenta de Twitter y por primera vez el presidente de la República, Juan Manuel Santos, reaccionó a los señalamientos sobre el ingreso de 400 mil dólares que la multinacional Odebrecht habría hecho a una cuenta en Panamá que financió afiches para su campaña presidencial en el año 2010. Pues toda la información sobre este nuevo capítulo con la periodista María Isabel Díaz. En el video, el presidente pidió perdón a los colombianos y solicitó a las autoridades competentes que investiguen lo dicho por Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, quien aceptó públicamente que la firma brasilera sí hizo el giro de dinero y que este no fue reportado ante las autoridades electorales. Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor verdad posible esta actuación inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno. Diferentes sectores del Senado reaccionaron ante estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos al respecto el senador Antonio Correa. Creemos de que debe existir toda la investigación y por supuesto el respeto al debido proceso y confiamos en la inocencia del señor presidente de la República. El senador del partido conservador Efraín Cepeda indicó que se le debe dar al presidente Santos el derecho a la duda y pidió a los organismos de control hacer el respectivo seguimiento. Muchas veces se puede suceder esto que la parte administrativa quiere cumplir y no le informa a su jefe. Álvaro Gómez decía que a la gente hay que creerle, de manera que yo soy de la opinión de creerle al presidente Santos, eso sí, que los organismos de control investiguen su campaña y que tomen las decisiones. Este de Odebrecht ha sido uno de los escándalos más graves. Voces del Senado Todo finaliza la emisión de Voces del Senado. Lo invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co Ver el noticiero también del Senado en Canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. Además, síganos a través de las diferentes redes sociales en Facebook. Allí nos encuentra como Senado Colombia. Y en Twitter nos encuentra arroba Senado Gov Co. Así es, César. Encantado de haber estado con ustedes. Se estrenó y le fue bien, ¿no? Bueno, pues si usted lo dice, Carlos, pues ha sido de verdad muy placentero estar aquí con ustedes presentando todo este resumen informativo del Congreso de la República. Bueno, qué bien, César. Este programa, recordamos, y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea ampliar más información, escríbanos a vocesdelsenado.gov.co Les deseamos una semana llena de muchas bendiciones desde Voces del Senado, aquí en la Radio Pública, la Radio Nacional de Colombia, la Radio de Todos. Estamos despidiendo este programa y los esperamos nuevamente el próximo fin de semana, a partir de las 7 y 30 de la mañana, muy puntuales, para que conozcan todo lo que se mueve en el Legislativo. ¡Feliz mañana de domingo! Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia